Hola a todos los amantes de los perros, hoy vamos a explorar un comportamiento que nos hace sonreír siempre, y es ¿por qué los perros giran la cabeza cuando les hablamos? Acompáñenme en este viaje lleno de curiosidades. Primero hablamos de la curiosidad, los perros son animales naturalmente curiosos, cuando les hablamos pueden no entender todas nuestras palabras, pero están muy interesados en la entonación y el tono de nuestra voz. Girar la cabeza es una forma de mostrar que están prestando atención y tratando de comprender lo que decimos, es su manera de conectarse con nosotros. Mejora la audición Ahora un dato interesante, los perros tienen un sentido del oído mucho más agudo que el nuestro, pueden escuchar frecuencias más altas y más bajas, al girar la cabeza pueden localizar mejor la fuente del sonido. Este movimiento les ayuda a entender de dónde provienen los ruidos, ya sea de nuestras voces o sonidos del entorno. Así que, al girar la cabeza, están utilizando su habilidad auditiva para obtener más información. Además, girar la cabeza también forma parte de su comunicación no verbal. Los perros son expertos en leer el lenguaje corporal. Cuando hablamos, nuestras expresiones faciales y gestos pueden influir en su reacción. Al girar la cabeza, están tratando de interpretar nuestras emociones y expresiones. Es como si dijieran, estoy aquí, ¿qué quieres decirme? El vínculo entre perros y humanos Este comportamiento también resalta el fuerte vínculo que tenemos con nuestros perros. Los estudios han demostrado que los perros son muy receptivos a nuestras emociones. Cuando les hablamos con un tono suave y cariñoso, es probable que giren la cabeza en señal de comprensión y conexión. Esto claramente refuerza la idea de que estén sintonizados con nosotros y nuestras necesidades emocionales. Influencia en la educación y el entrenamiento A menudo, el comportamiento de los perros también puede estar influenciado por su educación y entrenamiento. Si desde cachorros han recibido refuerzo positivo cuando responden a nuestras palabras, es mucho más probable que giren la cabeza en busca de más interacción. A los perros les encanta complacer a sus dueños y girar la cabeza puede ser su forma de mostrar que están totalmente listos para recibir el obvio o recompensas. Variedades de comportamiento Es interesante notar que no todos los perros pueden girar la cabeza de la misma manera. Algunas razas como los Beagles o los Collies son más propensas a este comportamiento. Esto puede deberse a sus características físicas, como la forma de sus orejas y el ángulo de su cabeza. Así que si tienes un perro que gira la cabeza con frecuencia, es posible que tenga un poco más de curiosidad innata. ¿Qué hacer cuando giran la cabeza? Si viste a tu perro a girar la cabeza, aprovechalo. Este es un buen momento para interactuar con él. Puedes hacerle preguntas en un tono amigable o incluso enseñarle nuevos trucos. Este tipo de interacción puede fortalecer el vínculo entre ustedes y ayudar a tu perro a sentirse más seguro y amado. En resumen, los perros giran la cabeza cuando les hablamos por varias razones. Por curiosidad, por agudeza auditiva, comunicación no verbal y el fuerte vínculo que compartimos con ellos. Esto es un comportamiento adorable que refleja su deseo de conectarse con nosotros. Si te gustaba este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más curiosidades sobre los amigos peludos. Gracias por ver este video. Cuéntame en los comentarios si tu perro también gira la cabeza cuando le hablas. Nos vemos pronto.